Música Hoy trabajadores con atención mi verso Hoy que un payador os viene a saludar Y habrá de ser su canto monedas sin reverso Humilde como el alma de quien les va a cantar Vengo a cantarle a todos pero antes necesito Que el público me preste muchísima atención Que por mi nombre juro tocar muy despacito Las partes más sensibles de vuestro corazón Oí que el viejo bardo que casi ya no canta Su voz de ruiseñor languideciendo va En cambio he de mostrarles a falta de garganta Un corazón rayano de sensibilidad Yo soy también obrero Y aquel que no lo crea Que ponga en mí sus ojos Y atienda sin maldad Yo soy también obrero Trabajo con la idea Palanca que remueve La triste humanidad Yo también soy obrero Mi pico es la poesía Mi palabra es el cerebro Mi lengua es el marrón Con esas herramientas trabajo noche y día Doblado sobre el yunque Del viejo corazón Hay miles de millones De formas diferentes Donde se gana el hombre su consabido pan Yo canto vuestras penas Otros levantan puentes Y así marchamos todos Con incansable afán Yo soy un confidente En todas las desdichas En todos los tormentos Que el corazón sufrió Yo gozo en tus amores Yo gozo con tus dichas Yo estoy en vuestras almas Y en tu conciencia yo Yo estoy en vuestras almas Porque en mi vida inquieta Se agitan las pasiones Del hombre y la mujer Yo canto vuestros dramas Porque he nacido poeta Y el poeta ya se sabe Que tiene que nacer Yo canto la tristeza De los viejitos padres Que lloran por el hijo Que un día se les va Y de las novias tristes Y de las santas madres Yo canto esa tragedia Que nunca acabará Yo soy la carta triste De aquella muchachita Que huyó tras los amores De aquel man se fue infiel La carta que decía Perdóname mamita Estoy en una cama Del hospital Maciel Yo soy la voz doliente De aquel muchacho bueno Que llenos de ilusiones Su pueblo abandonó Y al conocer ciudades Mujeres y venenos En el Fermín Ferreira Sus días terminó Yo soy la voz inmensa De niños olvidados Que en miles de orfanatos Por todo el mundo están Las manos suplicantes Los ojos dilatados Esperan una madre Que nunca la verán Yo canto el gran dolor Del hombre desdichado Que la desgracia un día Su mano ensangrentó Y allí tras de las rejas Solloza el condenado Pagando con presidio El mal que cometió Yo soy la voz sangrienta De aquel que apenas hombre La patria le reclama Su sangre y su deber Y al caer en la trinchera Olvidaron su nombre Solo la madre piensa Que el hijo ha de volver Yo soy la voz sagrada De aquella madrecita Que arrulla en la cunita Donde su niño está Mas ahí viene la palca A hacerle una visita Robándole a la madre Su gran felicidad Perdonen los amigos Lo triste de mi canto Que yo de otra manera Por Dios no sé cantar Hasta mi propia risa A veces como un llanto Que saben Que saben los ingratos No pueden penetrar Mis versos son humildes Igual que la violeta La flor que entre sus hojas Apenas y se ve Mis versos Mas parecen forjado Por un pueta Que tiene el alma enferma Y ha puesto en Dios su fe Dejá que los humildes Se acerquen a mi mesa Y beban en mi copa El agua espiritual Dejá a los que me miren Con cándida nobleza Que así será Masón Mi abrazo fraternal Que vengan los obreros Sin pan y sin trabajo Que yo con mis canciones Los iluminaré Mi voz es la campana Mi lengua es el badajo Que está golpeando siempre Las puertas de la fe Por eso Por eso es que mi nombre Se expande en la campaña En todos los rincones De América del Sur Parece que mis versos Tuvieran fuerza extraña Parece que ellos tienen El alma de salud Hay muchos que comprenden La vida de un trovero Que lleva en su guitarra Una pesada cruz Es cierto que hay vivillo Pero hay lo verdadero Que así obra entre las almas Lo mismo que Jesús Mi vida es una lucha Violenta y continuada Treinta años batallando Mi nombre consagró No obstante me critican Las lenguas despiadadas Y aquellos que no suben Donde he subido yo